y ustedes están disfrutando de noticias Globovisión espectáculos en este segundo domingo del año dos mil veintitrés vamos a ver si va a mejorar este año para un artista que se posiciona en este top en el número siete como una de las noticias más polémicas y estamos hablando del señor Kanye West este rapero que utilizó una camiseta blanca supremacista para uno de sus desfiles más esperados en París ante la vista de Anna Winter John Galeano y el hijo de Will Smith Jaden este señor pues acaparó titulares en octubre de dos mil veintidós a usar pues también su voz para atacar a la comunidad su comunidad porque realmente esta frenela fue una sorpresa para todos cuando él apareció con una franela que titulaba White Lives Matter o las vidas blancas también importan esto obviamente paradójico a todo lo que tiene que ver con esta campaña de Black Lives Matter chicas es muy triste es muy triste que Kanye quien no solamente es cantante sino que también está muy involucrado en el mundo de la moda todavía nosotros el mundo tiene fresco el caso de la manera como fue asesinado George Floyd y precisamente así nació el movimiento de las vidas negras importan entonces que particularmente un afroamericano decida utilizar un evento tan importante como este para enviar semejante mensaje aparte que no es por nada pero a mí me parece que en el caso de Kanye va como en caída libre porque cada cosa que hace cada vez que abre la boca cada vez que tuitea es errático de hecho dicen que su ex esposa su hoy por hoy ex esposa Kim Kardashian a ver uno de los quiebres de ese matrimonio fue cuando él era se acuerdan cuando se lanzó a la candidatura presidencial en Estados Unidos él en plena rueda de prensa dice bueno yo me acuerdo que cuando Kim salió embarazada de North la primogénita de ellos bueno nosotros consideramos el aborto hermano evítese hay cosas que se quedan en la pareja el mundo entero no se tenía que enterar si ustedes en algún momento consideraron abortar o no y entonces ojo para nadie es un secreto y Kanye lo ha dicho abiertamente que él consume que fuma marihuana cocaína todas esas cosas entonces bueno definitivamente este personaje químicamente no está bien pero es peligrosísimo porque tienes una cantidad de millones de seguidores en twitter en instagram en las redes sociales en las diferentes plataformas y uno pensaría que si tú tienes la capacidad de que tu voz sea escuchada en el mundo tú puedes enviar un mensaje edificante y a tu causa o sea a ver las comunidades negras en Estados Unidos dicen todavía hay estados de Estados Unidos valga la redundancia en los que el racismo es algo que no se ha superado una barda que no se ha superado entonces es como una locura que tú te asume a ya va la vida de los blancos en realidad la vida de todos importan no importa si eres blanco si eres negro si eres chino o la raza que sea que los ataques no solamente han sido dirigidos a su propia comunidad también en la comunidad judía a través de comentarios antisenitas en las redes sociales de hecho le cerraron las cuentas tanto de instagram como de twitter por un tiempo por estos mismos comentarios total terrible porque para nadie tampoco es un secreto todo lo que sufrieron los judíos en el momento tanto en la primera como en la segunda guerra mundial y cuando alemania cuando hitler comandaba alemania y justamente cuando sucedió todo esto se vio como los estadounidenses más que todo en los ángeles salieron a decir que cambio tiene razón que es verdad lo que dice él y estaban como promoviendo ese 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 odio hacia los demás pero gracias a dios fue una minoría en medio de gracias a dios que eso siempre va a ser una siempre las cosas malas los buenos los buenos somos más pero fíjate que esto también repercute negativamente o sigue como tú bien dices negándole todo tipo de oportunidades a caña porque marcas como adidas gap también rompen cualquier tipo de alianza que tengan con este señor valenciaga también fue una sí y aparte que estamos en un momento en el que si nos dirigimos a ser cada vez más inclusivo parece resulta sumamente paradójico que él se anote en la vía contraria vas para atrás nosotros seguimos con este top de 10 noticias llegó el momento de la número 6 le corresponde a nuestro querido chino miranda la salud de este artista venezolano que también fue tendencia durante el 2022 veíamos y entrevistas de su madre veíamos entrevistas de su pareja actual astrid todavía no hemos tenido palabras de él pero si es muy preocupante todo lo que fue el 2022 en cuanto a situación salud de chino miranda y que pocas personas entienden nadie entiende lo que está pasando y dónde está ahí no es un caso sumamente lamentable porque era como un secreto a voces el tema de las adicciones de jesús miranda pero a pesar de eso esas adicciones nunca fueron un impedimento para que pudiera notarse trucos profesionales al lado de de nacho estuvieron 10 años juntos pero comentan a ver dando un poco de marco de contexto que a él le había le habría golpeado mucho emocionalmente la separación no bueno de varias separaciones varios duelos la de nacho ok a pesar que después intentó hacer varias colaboraciones con también figuras muy importantes del mundo de la música si se habla de manera comparativa los logros que pudo haberse anotado en comparación con los de nacho obviamente no fueron los mismos tristemente pero a todas estas a mí en yo en ningún momento lo llegué a ver como una competencia pero había quizás profesionalmente o con el manager la persona que lo estaba llevando lo consideraba de esa manera a ver él enfrenta es diagnosticado con neuropatía periférica sufre una lesión explicaba la mamá en el lado izquierdo que si se quiere es la responsable de que hoy por hoy no puede hablar no pueda comunicarse de la manera tan fluida como lo recordábamos antes a ver tendría sus adicciones pero también siempre fue una persona sumamente deportista que se ocupaba de su físico de su figura y entonces dicen que fue su situación su cuadro de salud se complicó cuando toma el COVID y las malas lenguas dicen que Natasha Araos quien era su esposa y la madre de su hijo Luca agarró ese teléfono y dicen por ahí que el que busca encuentra y lamentablemente parece que encontró una serie de infidelidades y le dijo mira sabes que yo me voy a ocupar de ti estás atravesando este duro difícil momento de salud pero después de esto o sea nosotros no seguimos como pareja nosotros yo no puedo seguir al lado de un hombre que definitivamente violentó nuestros votos matrimoniales cuando decidimos unir nuestras vidas formar una familia y ya va a todas estas hay hay corrientes que dicen que Natasha es buena Natasha es mala ya va los únicos que saben lo que sucede en una pareja es la pareja no sabemos si hay buenos no sabemos si hay malos cada pareja tiene su responsabilidad entonces que pasa llega un momento que en diciembre de 2021 Jesús viene a Venezuela y su mamá sabiendo el cuadro que está presentando después de que vivió varios meses en un apartamento que pagaba Daddy Yankee en los Estados Unidos y que dejó de pagar cuando se enteró que el círculo más cercano de Chino no lo estaba cuidando sino que seguía intoxicándose la mamá toma la sartén por el mango y decide ingresarlo a Tía Panchita que es este centro de rehabilitación ubicado casualmente aquí mismo en la Florida dicen que Nacho de los dos siempre fue el más ahorrativo ok el que sí siempre guardó en cambio Chino como que vivía el día a día y no no tenía ahorros como para responder a ese tratamiento hasta donde se ropa uno hasta donde alcanza la cobija quizás Tía Panchita no era un spa pero era un sitio que primero tiene tres décadas de trayectoria de fundación de la y nunca a lo largo de 30 años hubo un escándalo pero entonces paradójicamente vimos como fue sacado de manera abrupta de este lugar sin importar a ver el bienestar pero es controversial Yoli porque fíjate que hay involucrados también entes gubernamentales en el caso de Chino Miranda y precisamente a finales de este año 2022 pues resulta que la mamá estaba haciendo pues una especie de denuncia pública para que pudiesen responderle por lo que está sucediendo con el Chino Miranda y por qué dejaban que la pareja en este caso la prometida Astrid tomase las riendas siendo ella la mamá porque es que hay distintas versiones de la historia no definitivamente y entonces ahí es cuando uno tiene que apelar al sentido común al sentido crítico no dejarse llevar por a ver algunos potes de humo ver que otros intereses pueden estar involucrados aparte que aparte que llama mucho la atención lo acabas de decir es su prometida es su novia no tiene ningún nexo legal todavía hoy por hoy con Chino Miranda porque hasta donde sabemos no se han casado o por lo menos no se ha hecho pública una boda la mamá a ver qué madre qué madre puede puede querer ver mal o en una condición deplorable a un hijo no sé yo exacto más allá de que seamos periodistas seamos ingenieros odontólogos que tú puedes pensar que una mamá no es que yo quiero ver a mi hijo mal de hecho ella comentaba en una entrevista ya va este tratamiento iba a ser temporal un año para que se desintoxicara lo cambian abruptamente de centro de rehabilitación están echando para atrás todo el proceso si vas y lo visitas y lo encuentras fumando y lo encuentras tomando café que son sustancias estimulantes pues obviamente entorpeces entorpeces el proceso no y también se hablaba de los 70 mil dólares que se recaudaron en el concierto son muchas cosas que todavía no se han aclarado en cuanto a la vida de Chino Miranda de verdad le deseamos mucha salud para este 2023 apenas vamos por la mitad llegamos a la mitad desde este top pero más adelante más información acá de noticias al globo y sus espectáculos para conocer ese top 5